¡Woo! Nos ponemos por acá, ¿eh? Las chicas van a entrar, van a subir Van a pegarle una vueltita y se van a ir alojando De allí para acá Sí, recibimos con un fuerte aplauso A la participante número 1 Marcela Pintos ¡El aplauso para ella! Tiene 21 años Va a la escuela número 3 ¡Cuántame, linda! Su hobby es bailar ¿Eh? Todavía no maduró ¡Está verde! ¡Está verde! ¡Está verde! ¡Divina! Marcela Pintos Va tomando, mirá el jurado, el jurado Exhaustivo, ¿eh? Mucho coraje, no, muy bien, Anilá Muy bien Se quede arriba Se quede arriba, nomás Muchísimas gracias Vamos con la participante ¡Es mi novia, boludo! ¿Qué querés? ¿Puede ser de aquel lado, por favor? Hola Ah, perdón Participante número 2 Recibimos a Micaela Dayana ¡Gómez! ¡Gómez! ¡Gómez!